Cuba Cuba, qué lindo sur Cuba, qué lindo sur Tus paisajes, Cuba, qué lindo sur Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella Matanzas es Orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago Música Siempre que la primavera Le da su turno al verano La costumbre del hispano Es salir a vacilar Se reúnen en la barriada Dejando atrás sus labores Y se van para las millas En santa rumba señores Y se van para las millas En santa rumba señores